hoy vamos a ver cómo grabar con la fresadora o router en diferentes tipos de madera seguro te estás preguntando qué es todo esto no? la vez que había una mosca le tiró ray y empezó a salir todos los mosquitos y ahora espero que se disipen y te muestro ahora sí una vez que se escondieron los mosquitos lo ideal es fijar la madera a la mesa de trabajo con unas maderitas cosas de que no se mueva yo por ejemplo que hago mucho de esto hago muchos nombres así me dice esta platillita para poner acá y que no se mueva para no estar clavando porque las maderas nunca son iguales entonces para no estar clavando a cada rato me dice esto y vamos a grabar porque hasta ahora venimos hablando nomás también la posición de la mano apoyó una mano acá y anda moviendo así tienes que ir moviendo así y la máquina que esté a bastante a bastante velocidad así no se traba ningún nudito en alguna veta no se traba y bueno no se te desvía también hay que tratar de darle todo continuo no frenarte en cada letra porque después como que perdés un poco el envión también por ejemplo yo voy a grabar esta estrella lo que tienes que hacer es siempre el mismo paso vas hasta la línea y llegas hasta el final volve final volve final así nunca a cortar el paso de la línea ya si me explico alijay está ya está básicamente lo que tienes que tener en cuenta más allá de la posición de estar cómodo de no pausar el grabado o lo que vas a hacer es también tiene que ver mucho la madera por ejemplo si lo haces en pino el pino tiene una beta blanda y otra dura cuando pasa por la blanda va bien pero cuando llegas a la dura la parte dura te corre un poco la línea así que tienes que hacerlo muy despacito si vas a grabar pino tiene dos clases la dura y la blanda una es por donde pasan los jugos del pino y la otra pasan cosas la salina tiene una beta más pareja como éste y no tiene mucho inconveniente al grabar después ya el eucalipto también es bastante parecido si usas alistonado también tiene que tener en cuenta eso de que te encontrás con una blanda y una más un poquito más dura y siempre igual evita los nudos nunca grabar en donde tenga nudos y este mira este guayubira la guayubira es re dura pero pero es pareja toda la beta pareja tiene vos grabas algo y no se te corre esta fue la frase que yo usé de 90 grados después tenés así diferente medida en que son planas por ahí podés grabar números la numeración de tu casa y si te gustó suscríbete dale like comenta compartir y nos vemos en otro vídeo dale dedo